¿Cuál es el momento en el que renunció María del Mar? La oposición va a ser igual que la que ha habido en este último año. Nosotros lo que hemos venido ejerciendo ha sido una oposición constructiva. Al fin y al cabo de lo que se trata es de ver cuáles son los problemas que tiene el municipio e intentar darles solución. Nosotros hemos presentado propuestas, muchas de ellas han sido aceptadas en este último año, otras han sido rechazadas y vamos a seguir haciendo lo mismo. Vamos a seguir planteando cada una de las cuestiones que leamos que es necesario remediar en este municipio y colaborando en todo aquello que consideremos que es bueno. Nosotros aquí no hemos venido para ponerle palos en las ruedas a nadie, nosotros hemos venido para intentar mejorar la sociedad del Ibrilla. Pues desgraciadamente son demasiadas cosas. La primera de las cuestiones, sin lugar a dudas, es el que seamos capaces de poder terminar un plan de reactivación económica y social del Ibrilla después de la pandemia. Pero a partir de ahí será necesario el emprender muchísimas cuestiones en el ámbito de infraestructuras, de cultura, de educación, el colegio que tenemos todavía sin construir, las urgencias nocturnas, existen intimidad de cuestiones que tendremos que abordar. Pero quizás la primera sí es un plan para la reactivación económica y social del Ibrilla.